Escribe así en un papel para atraer el dinero en tu vida. Tienes que escribir de forma que agradezcas, afirmes y manifiestes. ¿Qué tal amigos de Mente Positiva? Bienvenidos hoy a un nuevo video donde te quiero indicar estas tres formas para atraer dinero pero solo escribiendo en un papel, así como tú estás escuchando ahorita, solo escribiendo en un papel. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. La forma más fácil y más segura, porque te lo confirmo, es atraer dinero con un papel. Debes escribirlo de una manera específica, tal como te voy a decir en este video. Tenga a ti sencillo, fácil y sin ninguna forma de dificultad. Te lo voy a indicar cómo debes hacer. Tres formas. La primera forma que te voy a indicar es muy fácil. Pero antes de indicarte todas estas formas, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que voy a seguir subiendo. Además de eso, antes de comenzar, quiero pedirte que escribas lo siguiente. Vas a escribir en un comentario en este video, vas a escribir, dinero, ven a mí. Con eso, ya me estarás diciendo que estás atento a este video y que eres parte de este canal. Solo debes escribir, recuerda bien, dinero, ven a mí. Igual estarás manifestando para que el dinero venga a ti. Así que, por favor, ve y escriba. Antes de comenzar, como siempre, te agradezco que estés en este canal, viendo este video. Y además de eso, te voy a compartir algo que yo hice al inicio, que yo te recomiendo que tú también hagas. Lo vas a hacer muy fácil. Te vas a conseguir un cuadernito, que eso yo lo hice hace mucho tiempo. Un cuadernito y vas a anotar una simple oración. Como por ejemplo, vas a escribir en ese cuaderno 50 veces, durante 7 días vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir, yo tengo una cantidad de dinero exacto, vas a escribir. Yo tengo una cantidad de dinero y estoy agradecido al universo. Por ejemplo, yo pongo, yo tengo 5 mil dólares y estoy agradecido al universo. Eso vas a escribir. O, si quieres ganarlo mensualmente, puedes poner, yo gano mensualmente mil dólares y estoy agradecido al universo. Entonces, eso vas a escribir en papel. Eso lo apliqué yo. ¿Por qué funciona esta forma? Porque nosotros tenemos algo que se va a activar en nuestro inconsciente, que se trata de atraer dinero. La activación para que la riqueza, la abundancia, la prosperidad fluya. Lo único que debes hacer es escribir en un papel para que esto se active, aunque no me lo creas. Si no me crees, solo simplemente aplícalo y después me dices. Entonces, debes escribir a diario, la cantidad que tú quieras, pero yo recomiendo mínimo, mínimo, unas 20 veces vas a escribir. Cualquier frase, cualquier oración sobre el dinero para que venga a ti, debes escribir. Porque con esto estarás activando esa llave, ese camino para que el dinero venga a ti. Aunque tú no quieras, va a venir, siempre y cuando lo escribas como te digo. Eso lo debes hacer todos los días. Todos los días. Vas a escribir, pero el secreto para que esto funcione es escribirlo con el yo ya tengo, el yo ya lo conseguí, el yo ya lo pude tener. Por ejemplo, como te dije al inicio, yo tengo mil dólares. Aunque no lo tengas, solo debes mentirle a tu inconsciente. Mentirle al universo que ya lo tienes para eso. Y con eso vas a poder activar tu llave, tu llave del dinero, para que el dinero fluya a ti. Una vez que te cuento esto, quiero que estés bien concentrado en lo que vamos a comenzar a hacer. Porque estas tres formas son muy fáciles, muy sencillas. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. El primer ritual es así. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo primero, la primera forma de generar dinero por medio de mi papel es hacer afirmaciones positivas sobre el dinero. Afirmaciones positivas sobre el dinero. Cuando tú haces afirmaciones positivas, estás dando al universo de que tú estás pidiendo de algo de manera positiva. Estás pidiendo y afirmando. ¿Qué quiere decir afirmar? Que estás asegurando al universo de que tú ya tienes una cantidad de dinero, o tú ya tienes dinero, o tú ya estás agradecido por el dinero que tienes. Entonces, tú lo que vas a hacer en este primer papel, vas a recortar un papelito como el que ves aquí. Y vas a escribir afirmaciones positivas sobre el dinero. Vas a escribir afirmaciones positivas sobre el dinero. Entonces, aquí es afirmaciones positivas. Vamos a poner aquí afirmaciones positivas. Y aquí, con esto, lo que vas a escribir. La primera afirmación es muy sencilla y muy efectiva. El dinero llega a mí de manera fácil y constante. Puedes escribir. El dinero llega a mí de manera fácil y constante. ¿Qué le estás diciendo ya al universo? Que el dinero te está llegando de manera fácil y constante. Y eso todos los días, tú no tienes por qué mover un dedo. Entonces, pones el dinero, llega a mí de manera fácil y constante. Nada más. Con eso es la primera frase. Yo te recomiendo que escribas una de estas tres frases. Esto lo puedes repetir tres veces al día. O por lo menos, repetir una vez al día. Esta es una frase. También puedes decir otra frase, como la siguiente vas a decir. Soy merecedor de la abundancia del dinero. Entonces, escribes. Soy merecedor de la abundancia del dinero. Eso debes escribirlo. Debes escribirlo a diario, en que sea como te digo. Tres veces o una vez. También puedes hacer otra frase que también es muy poderosa y que te la recomiendo. El dinero me provee del dinero. El universo me provee del dinero que necesito. El universo. Estás diciendo que el universo. Ya lo estás exigiendo ya. El universo me provee del dinero que necesito. Una vez que has escrito esto, como ves, bien fácil y bien sencillo lo escribiste. Puedes hacer estas tres frases así de forma sencilla y fácil. Como ven, esta es la primera forma que te recomiendo que hagas. Solo debes aplicarlo tal cual, como te explico ahorita, y te va a funcionar. Si no puedes hacer esta, vamos a la siguiente forma, que para mí también es muy sencilla. Lo único que debes hacer es conseguirte un cuaderno como el que ves aquí. Puede ser grande así como este cuadernito. O puede ser un poco más pequeño. La cuestión es que tengas un cuaderno. Esto se llama un diario o joyor, se le dice. Tú puedes conseguirlo, este cuaderno, donde tú quieras. En cualquier papelería puedes conseguirlo. Este cuadernito lo que vas a hacer es aquí escribir agradecimientos. Vas a escribir una lista de agradecimientos sobre el dinero, específicamente sobre el dinero. ¿Por qué deberías escribir agradecimientos? Cuando tú escribes y agradeces todo lo que tengas en el dinero, o todo lo que te pasó en el día, esto es un diario, ¿no? Por eso te hicieron. Cada día debes escribir los agradecimientos que tuviste con el dinero. Cada vez que tú estás agradeciendo por la cantidad de dinero, o por lo que hiciste con el dinero, o por lo que te tocó hacer con el dinero durante el día, estás agradeciendo al universo. Y como agradeces, el universo te da mucho más. Entonces lo que vas a hacer es, cada día vas a agradecer gratitud todos los días. Vas a escribir lo que te pasó con el dinero. Vas a comenzar desde ahora y vas a comenzar así. Esto es una de las formas más fáciles, aparte de la anterior que te dije, pero es más fácil porque vas a escribirlo a diario. Y sabes que en un cuaderno de estos. En el caso de que ya llenes el cuaderno, compras de otro y sigues lleno. Pero la cuestión es que cada día pongas una fecha, en la fecha, vas a escribir. Voy a abrir aquí. Ya tenemos nuestro cuaderno, vas a escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es primero de octubre, entonces voy a poner uno y es dos mil veinticuatro. Listo. Una vez que he puesto eso, una vez que ya está escrito eso, lo que tú vas a hacer aquí es escribir lo primero que hiciste en el día y cómo, hoy. No importa si gastaste o no importa si te vino poco o te vino bastante, o lo que sea, si te cayó el dinero, o te tocó regalar, o te tocó donar. Cualquier cosa que hayas hecho, estás, vas a agradecer. Entonces, ¿qué debes decir? Muy sencillo. Vas a escribir. Agradezco porque hoy, por ejemplo, hoy. Agradezco porque hoy me tocó viajar y en el viaje me tocó pagar los pasajes, por ejemplo. Debes escribir. Entonces, estás agradeciendo, aparte del viaje, estás agradeciendo el dinero que te tocó gastar para poder viajar. Entonces, o el dinero que te tocó poner para poder viajar. Te das cuenta que hiciste el uso de tu dinero para poder viajar. Entonces, no importa en lo que te gastes, no importa en lo que inviertas, no importa si te dan, si recibes, no importa. Pero vas a escribir. Por ejemplo, yo escribo aquí. Agradezco o doy gracias. Yo puedo poner doy gracias Por el dinero que puse en el viaje de la mañana. Porque eso fue en la mañana. Entonces, tú debes escribir así mejor. Por lo menos vas a hacer tres de estas cosas. Entonces, no te digo que lo hagas todo el día, pero si tú quieres puedes hacer. Pero yo voy a escribir tres. También hoy agradezco por las compras que hice para mi negocio. Si les dan cuenta. Entonces, yo hice compras para mi negocio. Voy a poner otra frase. Recomiendo lo que tuve. Doy gracias de nuevo. Doy gracias. Por las compras. Compras ya se sabe que hice y invertí dinero. Las compras que hice para mi negocio. Como estamos hablando de negocio, es dinero. Para mi negocio. Listo. Pues como ven, así de sencillo. También, una de las cosas que hice hoy. Doy gracias. Porque eso está bien. Doy gracias. Por comprar. Por poder comprar. Alimento para mi perro, por ejemplo. Porque eso hice hoy. Poder comprar alimento para mi perro. Entonces, tú estás agradeciendo todo eso. ¿Por qué agradeces todas estas cositas? Porque estás diciendo al universo que estás agradeciendo esto. Y el universo te va a dar más para poder darle a tu perro. El perro ya va a estar feliz porque no le va a faltar comida. El universo le va a estar dando. Dice aquí. ¿Estás agradeciendo por las compras que hiciste con tu dinero? Para tu negocio. Entonces, no va a faltar compras en tu negocio. Aquí dice. Doy gracias por el dinero que puse en el viaje de la mañana. Cada vez que viajes, no te va a faltar dinero porque estás agradeciendo. ¿Si entiendes lo que trato de decir con esto? Estás agradeciendo siempre por todo lo que estás moviendo con el dinero. Por todo lo que estás haciendo. Eso a la larga del universo vas a notar que siempre te vas a dar dinero. Para cualquier cosita que hayas escrito aquí. Para cualquier gratuito que hayas hecho aquí. Te va a servir. ¿Qué tal? Este es uno de los mejores. Vamos al último que es el más fácil. No, un poquito. No fácil. Es un poquito más complicado. Pero que te lo recomiendo que puedes hacer. Esa es la siguiente. En este último. Forma de ganar dinero para escribir en un papel es muy sencillo. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a coger un pedazo de papel y vas a dibujar algo como esto. Un cheque. Un cheque cualquiera vas a dibujar. Como puedes ver, yo he dibujado este cheque que dice nombre del banco, cheque, fecha. Aquí vas a poner fecha. Aquí págese. Vas a poner el nombre del beneficiario, que en este caso eres tú. Y aquí vas a poner la cantidad de pesos que quieres que esté en este cheque. Aquí le dejas en vacío y aquí pones firma. Y listo. Vas a firmar y tu nombre. Nada más. Con eso ya estará. Lo que vas a ver, te vas a dibujar un cheque. Con el nombre del banco, puede ser el banco que tú quieras o el banco donde tengas abierto tu cuenta. Con eso estarás activando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se hace esto? Al hacer un modelo simbólico, el cheque lo que trata y llama es la forma de atraer el dinero. Con esto te estás asegurando de que sí o sí te va a venir dinero, porque ya estás poniendo una firma y tu nombre. ¿Cómo debes hacer? Lo que vas a hacer es, una vez que has dibujado este cheque así, también lo puedes imprimir. No hay necesidad de dibujar. O puedes tener un cheque verdadero, ¿no? Ya es cuestión de cada quien. Yo este lo he impreso, lo he imprimido y lo tengo aquí para poder hacerlo. Yo por ejemplo, si aquí pusiera el nombre del banco, pusiera el banco que yo necesito. La fecha. Yo por ejemplo, si ahora pongo el 1. Y aquí pongo el 10. Y aquí pongo el 2024. Aquí pongo mi nombre. Debes poner el nombre completo y ya es cuestión de cada uno. Aquí pones la cantidad. Por ejemplo, yo digo que quiero unos 5.000 dólares. Dólares. Y acá pongo mi firma. Firmo. Y listo. Y después pongo acá mi nombre. Otra vez escribo mi nombre. Así de sencillo. No hay donde. No hay ciencia. Solo debes hacerlo. Pero una vez que tienes este cheque, lo que vas a hacer es colocarlo en tu billetera, cartera, monedera. ¿Qué va a pasar esto? Que de manera simbólica estás haciendo el universo que tú tienes un cheque. El universo no sabe si es verdadero o es original. No sabe nada de ese universo. Pero el universo te va a dar porque tú estás esperando y vas a tener ese pensamiento de espera de que tú tienes este dinero. Aparentemente uno no cree que sucede así porque. Normalmente dicen uno, no, no, pues no me va a llegar a ningún dinero. Pero al momento de hacerlo, ya tu mente como que se activa. Es como lo de antes, ¿no? Entre más lo repitas estas afirmaciones, entre más repitas estos agradecimientos, lo que vas a hacer a la larga es que te vas a enseñar a tu cerebro a llamar el dinero. Cada vez que hagas esto vas a llamar al dinero. Por eso se hace este tipo de cosas. Es muy sencillo, es muy efectivo y yo te recomiendo que lo hagas paso a paso como te dije. Este último es un poquito más complicado por lo que tienes que imprimir el cheque, pero igual el desarrollo de estos es bien fácil. Para mí, un poco, uno de los tres, si yo lo escogiera, es este de acá, que es el del diario, porque tú puedes escribirlo cuando... De ahí sigue este y de ahí último este. No es que no crea cómo funciona este, sino que el hecho de estar imprimiendo un cheque y una cantidad exacta como que me limita. Pero en cambio, yo estoy agradeciendo todo lo que hago con el dinero y siempre me va a venir más dinero, más dinero. Igual este de acá. Entonces, es mucho de lo mismo. Entonces, tú debes escoger cualquiera de estos y vas a ver que el dinero va a llegar a ti. Espero que te sirva, mi querido amigo de mente positiva. Recuerda que puedes hacerlo. No me lo creas, solo simplemente aplícalo y vas a ver que los resultados se van a notar. Cuando tú te des cuenta, comienzas a hacer, no tomas en cuenta si te funciona o no. Solo hazlo. Y después te vas a dar cuenta que de repente comienza a llegar el dinero y te dices, ¿Cómo llegó el dinero? Uno queda así como loco. Y después te da cuenta que hizo esto. Y te das cuenta de que sí funciona y vas a seguir aplicando con mayor cantidad. Hazlo y me lo dices. Espero que te sirva. Después de compartir, suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.